Ay Dios mío, estoy loco, es un amor al permiso, lo que digo siente, no es amor, es obsesión. ¿Quién? Soy yo. Pasa, permiso, Diana, permiso. Sítate, gracias. Diana, yo quisiera pedirte un favor. Claro que sí, dime qué quieres. Tú sabes que yo estoy muy dolida con mi papá por el daño que le ha hecho a Gaviota casándose con Octavia. Yo no quisiera regresar al bar, no sé, me gustaría trabajar en otro ambiente. Estaba pensando, Diana, ¿tú no crees que me puedas conseguir un trabajo como obrera en la fábrica? Sí, Caramelo. ¿Sí? Me encanta la idea de trabajar juntas. Y por cierto, estoy necesitando un asistente. ¿Un asistente? No, Diana, yo tampoco aspiro a tanto, como obrera está bien. Bueno, sí, pero yo necesito un asistente fiel que me responda a mí personalmente. Así que, el cargo es tuyo. Gracias, gracias, Diana, gracias. ¿Sabes qué? Eres la hermana que nunca tuve. Gracias. Diana.